Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión hablaremos sobre cómo podemos quitar este molesto virus que tenemos en el calendario en nuestros dispositivos. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Este video es una actualización dirigida a los dispositivos que tienen iOS 14. Si tú tienes un dispositivo con iOS 13, iOS 12, iOS 11, de todos modos aquí en las tarjetitas, en la letra y te dejo ese video para que te vayas y lo cheques. Porque cambian ciertos pasos entre uno y otra versión. De todos modos también aquí en la descripción te dejo el link para que tú también puedas checar ese video. Así que vamos a comenzar. Te aseguro que si tú estás viendo este video es que probablemente te haya pasado esta situación en la cual te empiezan a aparecer este tipo de mensajes. En el cual te muestra que al parecer tienes un virus, que tienes una situación en el cual cada rato te están mandando alertas y mensajes donde te dice que tienes este virus y debes de tener precauciones. Aquí yo les muestro este ejemplo que me mandaron algunos de ustedes sobre cómo les estaba pasando, qué les estaba mostrando y que es una situación bastante molesta y que te lleva a realizar ciertas acciones. Te recomiendo que verifiques todo el video para que sepas qué es lo que tienes que hacer porque no solamente es cuestión de borrar esta parte, sino debes de verificar todos los pasos que se deben de seguir. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Para quitar esta situación del virus en el calendario, lo que tenemos que hacer es irnos primero a configuración. Estando en configuración nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a buscar esta opción que se llama calendario. Una vez que estemos aquí en calendario vamos a buscar que nos va a aparecer esta opción que se llama cuentas. Estando aquí en la opción de cuentas nos van a aparecer todas las cuentas que tenemos relacionadas al calendario. Obviamente dependiendo tu dispositivo te pueden aparecer más o menos opciones y lo importante es que verifiquemos esta opción que se llaman calendarios suscritos. Es muy probable que a ti también te aparezca igual y te pueda aparecer un texto como el que tenemos en la parte de aquí abajo que dice click subscribe, que hace referencia. Pues obviamente estos mensajes que nos están mostrando, entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlo. Una vez que lo hemos seleccionado puede ser que aquí te aparezcan más opciones si es que tú tienes algún otro calendario suscrito. Esto también tú lo puedes hacer pero probablemente solamente te vaya a aparecer este que hace referencia o que te pone este texto que te hace creer que te tienes que suscribir ahí. Obviamente este texto que te aparece ahí va en referencia a esta opción que nos aparece en este costado. Que es obviamente para que tú no sepas que lo que está pasando es que estás suscrito a un calendario. Entonces muy probablemente lo que te aparezca aquí en calendario va a ser lo mismo que te aparezca en este costado. Una vez estando aquí lo vamos a seleccionar y vamos a ver una opción muy parecida a lo que estamos viendo aquí. Obviamente yo este calendario yo lo configure personalmente para simular que también tengo este virus. Pero eso obviamente para que tú puedas seguir toda esta serie de pasos. Una vez estando aquí lo que vamos a hacer es irnos a la opción que se llama eliminar cuenta. Una vez que lo hemos seleccionado le damos en la opción de eliminar. Y de esta manera prácticamente ya queda tu dispositivo sin este molesto. Ya no habías hecho esto si tú te vuelves a meter a tu calendario te podrás dar cuenta que ya te va a aparecer completamente libre de estos molestos mensajes. Recomiendo que verifiques varios días para que cheques que ya no te estén apareciendo este tipo de mensajes. Y con esto ya queda completamente solucionado tu calendario. Algo que también debes de tomar mucho en cuenta es que muchas veces este tipo de mensajes o alertas que te mandan al calendario. Es porque quieren hacer referencia a que visites ciertos sitios web y que descargues ciertas aplicaciones. Entonces mi recomendación es que si tú ya hiciste estos pasos que te comentan en el cual te dicen que descargues cierta aplicación directamente desde el App Store y la tienes instalada. Lo primero que tienes que hacer es eliminarlo por completo después de haber eliminado todos estos pasos para eliminar el calendario. Y una vez que lo hayas eliminado prácticamente tu dispositivo ya queda sin ningún problema. De todos modos si llegas a tener cualquier otra duda, cualquier otra pregunta ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en mis redes sociales. De todos modos aquí te dejo mi cuenta de Instagram por si tienes alguna pregunta que me quieras hacer. Estar más en contacto lo puedes hacer directamente aquí en Instagram o en mis demás redes sociales. Tampoco olvides suscribirte ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te aparece en la parte de aquí abajo en tu pantalla. O lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en este costado para que simplemente lo presionas y te suscribas. Y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.